No de los espíritus que pedía Peña y Trasante. No hay un mejor equipo que no tenga espíritu. Puedes jugar todo lo que quieras. Tomalo para la joda. No sean autocríticos ustedes. Ustedes tienen la razón. Pero no hay un equipo que juegue bien que no tenga espíritu. Un equipo con espíritu de corazón, de alma, de entrega. Les digo, muchachos, vayan con la cabeza y tiran la pared, van y la tiran. Esto es un coach motivacional. Bueno, ustedes que son periodistas, ¿cuál es el mejor fútbol? ¿Acá en Profesional? ¿El inglés? ¿Acá? No. Él es en Uruguay, en el interior de Uruguay. ¿No ve los partidos de Ofi? ¿Qué ves en los partidos de Ofi? En los partidos de Ofi se ve... ¿En qué querés resaltar? Siempre se dijo que el fútbol era un juego de hombres. Sí. Y vos ves que hay cada trancazo. Pará, pará, pero vos podés elogiar grandes goles. Hay cada trancazo como nos gusta a nosotros. Pero elogía como juega. Algunos peitaditas. No los trancas. Algunos rajuños. Pero, tía, ¿cómo juegan en el interior, no como trancan en el interior? ¿Quién? Que vos tenés que elogiar. ¿Cómo juegan al fútbol, no como trancan? No, como trancan, como lo gusta a nosotros. Ustedes esto lo ensayaron. Porque vos, a nosotros nos gusta, en vez de festejar un gol, una gran definición, una chilena, vos festejas un trancas en la patada. ¿Quieres ser autocrítico? Entonces, cuando decís, no ser autocrítico, ¿cómo te vamos a dar la razón? Ser autocrítico, decir, que ustedes están diciendo que jueguen lindos, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Bueno, Broly, 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 broly metiendo y jugando. Metiendo y jugando. La subente, la subente, tuvo ese espíritu. Sí, y jugaba. Y jugaba. Los pibes no querían salir ninguno, esos pibes entregaban, entregaban el corazón. Vos, pará, pará, pará. No, aparte de jugar, ya. Por favor. A ver, a mí me gusta que jueguen. Si hay alguien acá en el fútbol, de toda mi vida hablé, que me gusta que jueguen al fútbol. Me encanta que jueguen al fútbol. Es un fenómeno. Pero cuando podés jugar, pero cuando podés salir jugando, no cuando te están por apretar. No por cuando te están haciendo un presi. Vos podés jugar. Hay momentos y momentos de jugar. Eso sí. Vamos a mostrar el gol de Darwin Núñez. A ver. Sí, no es un trancazo. Ojo por los ojos, Audulio, que si no es trancazo no te gusta. Así anotó. Vos no, me gusta el trancazo. ¿Cómo lo más gustas el trancazo? No, pero acá no te gustan los goles. Acá no hay trancazo, pero hay un golazo. Gol de Darwin jugando bien de nueva. Ahí cortando la jugada dentro del área chica. Exacto. Ahí tiene que estar en el número 9, tiene que estar en el punto penal. Mirá Cavani en Boca. Cavani en Boca. Corre por todos lados y nunca está en el área. O cuando le llega una pelota del área, le llega tarde él. Bueno, el gol contra Palmeiras lo hace dentro del área chica. Sí, pero uno. ¿Cuántos partidos lleva? Lleva, lleva. Lleva como 10 partidos y hizo un gol. Mamá, Dios. Corche está para contradecirte, ya veo. Porque a los dos. Porque Pelado tiró lo de que no ganamos nada y Corche lo acostó diciéndole te olvidaste de la Copa del Mundo. No, pero decidió que jugaba ese equipo. No, pero vuelvo a repetir. Si gana le encanta. Si pierde le falta espíritu. Ustedes son cero autocríticos. Otra vez. Pero aparte, no. ¿Qué culpa tenemos? Porque primero, ¿cuántas veces vine acá y dije que a mí me encanta que jueguen bien al fútbol? Pero me gusta que jueguen al fútbol cuando podés jugar al fútbol. No ser tan gil de querer salir jugando cuando te van a hacer un pressing o cuando te van a apretar. A eso huyo. Y yo lo que veo autocrítico es ustedes. Perdimos alguna pelota. La suba y te jugó, metió, trancó y jugó. Eso es un equipo de fútbol. Y salir campeón del mundo. ¿Vos veías a Maturro, a Facundo González, a González, a González y reventar la pelota? Pero ¿sabes una cosa? Yo quiero saber por qué ese equipo jugó así. ¿Sabes por qué? Porque entrenaba el espíritu. Entrenó el sacrificio de querer entrar, de querer salir campeón. ¿Lo mandaron a los médanos? A todos. ¿Lo hacían pegar pelotas con la cara? A todos. ¿Te puedo asegurar? Retrocedé 40 años. No se hagan. ¿Por qué? 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 Ustedes lo que querían era pelotazo de Maturro para el 9. Pelotazo de Maturro para el 9. El equipo jugaba y cuando tenía que meter... No, no, no. Pero eso sí es lo que decía el pelado. Es un equipo que juega y tiene espíritu. Claro. Aparte... Como decimos nosotros en el fútbol, tienen hambre de gloria y hambre de que mañana agarran un pase. ¿Y esos mismos jugadores de la Sub-20, ¿tienen espíritu en sus equipos? ¿Los visitan acá en Uruguay? A mí me encanta. Pero le hay que darle chance y tienen que jugar. Son campeones del mundo y hay equipos que no los ponen y yo la verdad... Sacá la cuenta. Sacá la cuenta, mirá. Nacional, campeón de la Libertadores hace dos o tres años atrás. De Sub-20. De Sub-20. Peñarol, campeón de la Libertadores, Sub-20. Y sale campeón del mundo con jugadores de Peñarol Nacional. Yo te voy a poner otro ejemplo. Si ustedes siguen en el fútbol, Francia, Francia hace cinco años atrás, salió campeón de la Sub-23 en Europa y después mete el Mundial. Digo, todos los procesos van. Es como nosotros en Peñarol, como siempre lo digo. Nosotros en Peñarol, apostó Peñarol en el 82 y trajo al Pollo, trajo a Rotti, trajo al Pepe Herrera, al Chueco Perdomo, fue sumando año a año. No, en el 86, 87. Para que dieran el fruto, lo dieran en el 87. Pero jugaba ese Peñarol o era espíritu nomás. Aparte de jugar, ojo, jugaba a la Silva, jugaba a el zurdoviera, después lo demanamos todo espíritu. Todo espíritu. Todo espíritu. Todo espíritu, vamos para adelante, vamos y vamos. ¿Sabes lo que le llamo al espíritu y se lo quiero decir a la gente? Vos llegás acá, con el otro equipo estás así. El futbolista uruguayo tenía, en los últimos 20 minutos, le sacaba ventaja. Explotaba. Explotaba. Hoy, van perdiendo y veo que juegan para atrás y siguen tocando atrás y vos que estás despedirando que termine el partido. Cuando vos decís, vos has perdido, metés la pelota dentro del área. A mí me desespera. Y eso porque sería culpa del periodismo. Y no de los técnicos y de los jugadores. Porque vos y muchos dicen, no, hay que jugar como el europeo. El europeo lleva a todos los mejores del mundo. Pelado, pelado, a mí no me gusta. El europeo lleva jugadores que después lo tienen 10 años jugando. Pelado, no te calientes. No me gusta dar manija. Velo sí le gusta mucho el toquecito. Dice, de salida, de los arqueros. Prefiere que los arqueros toquen la pelota. Me bajan a la vez igual. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Si hay, yo veo a veces, porque esto es cosa de loco. Están peleando el descenso y quieren salir jugando atrás. Y yo, vos, los tenés que sumar de a uno. Empatar el partido. ¿O quieren bajar? ¿Vos sabés lo que yo pienso? ¿Me entendés lo que te digo? ¿O quieren bajar? Ustedes no se están tomando el pelo todos nosotros. No, no, no. Para mí que ustedes se están haciendo una actuación en un show. No, está hoy en punto penal. Ustedes porque son jóvenes. No se están tomando el pelo. Ustedes porque son jóvenes. Vamos a ir. En la época, en la mejor época de Peñarón, que fue el año 60, Abadí, Pe, Sejoya, principalmente en el número 9, Pepe se hacía más atrás. Cuando iba perdiendo Peñarón o iba perdiendo Nacional, decían, tirámela, tirámela. Hoy no la tiran. Hoy siguen jugando, como dice el pelado. Yo no sé eso. Mira, quiero matar. Tirala para el punto penal. Poner la pelota en el punto penal. Cambió la manera de jugar. ¿Sabes qué no cambió? Déjame decirte algo. ¿Sabes qué no cambió? Porque nos mintieron que Uruguay jugaba todo pelotazo. Y en Uruguay siempre se jugó bien al fútbol. En el mundo querían jugar como los uruguayos. En el 24, en el 28, en el 30. Siempre se jugó bien al fútbol. Y siempre jugábamos al uruguayo. Salíamos campeones. Entonces, la prensa, ustedes que fueron más jóvenes, la prensa a ustedes les decía, no, que hay que jugar como el europeo, como los alemanes. Que hay que jugar el lateral volante. Y los técnicos que hacen lo que dicen los periodistas, ¡Oh, hay que jugar como los alemanes! Porque más les faltaba hasta hablar como los alemanes. Y no les pasamos a ganar a nadie. Pero ahí lo graben los técnicos. Entonces, ustedes que son... Si un técnico hace algo porque lo dice un periodista, voy a decir que nosotros los periodistas invitamos a los... No, en el caso de muchos años para atrás, ustedes, porque ustedes hacen escuelas de periodismo. Ustedes hacen escuelas, van escuchando a los periodistas, entonces, y dicen, no, señor, hay que cambiar. Porque a ustedes les dijeron que Uruguay se jugaba mal. Y en Uruguay siempre se jugó bien y siempre tuvo ese espíritu de más. ¿Entendés? Pero siempre jugando. Porque cuando vos me decís siempre y te vas al 28... Sí, del 24, del 30. Ya te pierdo el hilo. Vamos a los últimos 35 años. Empezaron a jugar como vos querés que jueguen. No, pero lo que pasa es que empezaron a jugar como vos querés o le ganaron a nadie. No había espíritu en los equipos de Peñarol, de Nacional, de los últimos tiempos. O es que no juegan bien al fútbol. Que les cuesta adaptarse a la realidad. El fútbol uruguayo juega bien al fútbol. Pero ponés de acuerdo, porque le pegás y después lo tirás para arriba. Le pegás y después lo tirás para arriba. Se tiene que pegar, le pegás. ¿Cuál es tu problema? No, no, vos, acá te digo. No sabés si criticás o no, lo criticás y lo lavás. Lo criticás y lo lavás. Porque va a la dos por dos. Porque vos sabés que es una cosa. ¿Es culpa de los técnicos o no es culpa de los técnicos? La mala dos por dos. Esa es los periodistas. Más fácil que eso no hay. Entonces no sos autocrítico. No, pero ¿por qué no? La opinión tuya es la que más vale. Eso es un fenómeno. No, eso es un fenómeno. El problema es un uruguayo. Yo tengo 38 años y hace 38 que no sale el campeón. Es la culpa mía. Es lo que tenía que decir siempre. Pero no sabes lo que haces. No, no. Los periodistas. Los periodistas. Vení. No, no. Viva tú, uruguayo. Pará, pará. Para mí es verdad lo que dice Mauro. Pero cuando termine todo esto es lo que dijo. Tú le dijo, les voy a descontar algo. Pero quiero ser abogado del pelado Peña. Julio, está siendo injusto con el pelado porque el pelado recién te dijo, déjame hablar. Parece que no hablo. Pero nos voy a apoyar. Nosotros estamos acostumbrados a salir campeones. ¿Ves? A salir campeones. Vamos a decir, campeones de una manera. Como decimos, los europeos juegan el fútbol de ellos. Brasil juega el fútbol de ellos. Los argentinos juegan el fútbol de ellos. Y nosotros siempre jugamos el fútbol nuestro. Hoy han querido cambiar el fútbol nuestro. No sé de cómo. Que era 4-3-3. Que fue lo que nos dio la gloria. Por eso Peñarón es campeón del siglo. Jugando siempre 4-3-3. Pará, pará. Por algo salimos campeones. Nosotros en el 87 salimos campeones porque jugamos 4-3-3. Como se dice, siempre se dice lo delantero. El pollo, Diego Aguirre, Cabrera. O cuando entraba Villar. O cuando entraba Coquito. Siempre jugamos 4-3-3. Los mejores logros del fútbol uruguayo es 4-3-3. Ahora quieren jugar 4-4-2. 4-4-2 ya es defensivo. Porque sabes, es defensivo. 4-4-2 es defensivo. Pero Villar no está haciendo exactamente... 4-4-2. Los dos, los dos nueve, los dos de punta, van a buscar la pelota a los córneres. ¿Y dónde quedan nueve acá para hacer el gol? ¿Dónde quedan nueve? Decime. ¿Dónde quedan nueve? ¿Dónde jugaba Morena con el 4-3-3? ¿Dónde jugaba Morena? Yo te entiendo lo que vos decís. Morena jugaba acá de Pilar. Con Vitorino cuando jugaba Vica. Es Cacarilla Morales. Pinocho Vargas, el Pato Castro con Carlitos de Lima. ¿A usted le gustaba un fútbol de otra época que trajo títulos? Eso no se puede discutir. No es que es de otra época. Es la misma época de ahora. No. No, no. Ustedes mismos hablan que cada seis meses se venden jugadores. Entonces tenés que tener una identidad. ¿Cuál es la identidad del fútbol uruguayo? Vamos a enseñarles primero que si estás cansado, corre más. Veinte minutos más. Estás cansado, no hiciste el cansancio. Primero, dejate botón rojo, botón azul y seguí entregando. Para, para, un par un poquito porque la gente no entiende nada. Es el GPM. ¡Es su tiene! 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 ¿Por qué le levantaste 60? Sí, no, 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 no. No era necesario. ¡Es su tiene, no! Ve, imagínate. ¡Que juegue la mujer de su tiene! ¡Es su tiene para apretarse de los senos! ¡Pero no los hombres! ¡Se saca ahí! Y le digo, ¿para qué? No, porque el preparador físico le dice cuánto corrió. ¿Qué me importa? ¿Qué corra hasta que se mate corriendo? Otra, otra más, otra más te digo, otra más. Yo, vamos a decir, que nosotros en la época nuestra, teníamos, te daba el masajito, te daba, con delimento. Te quemaba las piernas, te dejaba calento. Sí. Hoy se ponen cremita, ni vea. ¡Es afeitadito! ¡Me quiero matar! ¡Afeitadito me quiero matar! Sí, pero si eso es lo moderno, si eso es lo moderno y hay que entenderlo, lo entiendo. Pero, que tengan espíritu de jugar, de querer jugar, de ganar, de entrar a la cancha a ganar. Y que no hiciste el cansancio, están entrenados. Comen, tienen toda la vitamina del mundo, toman todo lo mejor. No hiciste el cansancio, no hiciste, corran, corran, corran. Por favor. Y no se tiren, no se tiren para marcar. Tengan técnica en la marca. Tengan este, por favor, al chino que lo quiero, lo adoro. Y yo creo que lo adoro. Yo soy crítico para que lo chino, si lo quiere entender, le va a servir. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Ojalá que el chino entienda lo que le quiero decir. Jugá como quiera jugar, pero enseñále a los jugadores que tienen que tener espíritu. Que no hiciste el cansancio. Que no te salga alguien porque le pegaron un codazo o un pelotazo en la cara. Que se salen de la cancha por un pelotazo. ¿Sabes los pelotazos con la pelota que jugábamos nosotros? De cuero. Que te lloraban las lágrimas. ¡Llorá! ¿Cuál es premayorá? Pero no sacas de la cancha. Seguime jugando. Hoy le ponen la mano acá. Le ponen la mano acá y hace así. Yo tengo acá, la ceja partida. Todos los agujeros. La ceja partida. Y vos partiste unos cuantos nueve también. 14 puntos. ¿Y eso te hace mejor jugador? No, no. No quería salir de la cancha. No quería salir de la cancha. No quería salir. Hoy salen. Hoy salen de la cancha por un roce. Espero que me entiendan lo que quiero decir. No sé si es porque al final estoy hablando hasta una hora. Espero que entiendan lo que quiero decir. Es decir, yo sé que la gente entiende. Espero que ustedes los periodistas que vuelvan a repetir. Sean autocríticos. Y que digan. A esto voy. Yo amo el fútbol uruguayo. Y quiero un fútbol uruguayo. Que la gente vaya. Y que por lo menos. Que podamos entender. Bueno, hace seis meses. Yo soy del fútbol y no conozco a los jugadores. ¿Quién es el cuatro? ¿Quién es el tres? Así que imagínate la gente que va al fútbol. Que por lo menos vean ese espíritu de entrega. ¿Ustedes se encantan, por ejemplo, cuando los jugadores se tiran a trancar con la cabeza? Ya bueno. Claro, va a estar bárbaro. No, no, no. Se tiran a paro. Y vos no sos consciente de los riesgos que a veces asumen haciendo eso. No, no se tienen que tirar a trancar. En la rabia. En la rabia. No se tiran de cabeza. No se tiran de cabeza en la rabia. Es otro deporte. Es otro deporte. Es físico. Están preparados para mucho más contacto que los jugadores. Pero por eso, pero digo, en el básquetbol. ¿Pero quién trancas con la cabeza? En el básquetbol vas arriba. Y bajás los codos. Yo trancaba, vas corriendo y trancás. Ahora se tiran para marcar. Yo no quiero que se tiren a marcar. Esto no es real. Que borran para marcar. Y te digo más. En el básquetbol, en el rabia. Y te digo en el ciclismo. ¿Te doy en el ciclismo? No, hay unos cortitos en las costillas. Hay en el ciclismo, hay cortitos en las costillas. No, eso no. Atrasante, no. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ves? ¿Vos sabías que había cortitos? Es un desastre. Si pasa es un desastre. ¿Por qué? Le vamos a dar... Pero es lo lindo del deporte. Bueno, lo lindo es lo que se van a llevar ahora, que son los packs de Estradivario. Es espectacular. Lo más lindo es lo que se viene. Vamos a comer carne. Atrasante. Ahora, información. Ahora va a venir tu primicia. No, no. Pero, digo, lo más lindo es lo que se viene dentro de 15 días. Ahora el once. Ah, el clásico. ¿Por qué? Pero tenemos tiempo para que vengan de vuelta, capaz. Pero, ¿cómo? Porque no se haga ilusión. Yo lo que quiero es hablarles de Estradivario, que es la mejor carne a pasto del mundo. Impresionante. Sabor único. Hijo, vamos a comer carne. Bueno, la verdad que van a pensar y van a dar cuenta de lo que es la... No, es espectacular. ...de la carne a pasto. Llevo la sopa a Margarita para el cumpleaños. Viejate con regalos, Margarita. ¿Ya? Ay, pobre Margarita cuando le caen los dos juntos. Ni les digo que pueden escanear el código QR de la caja. No, no lo van a querer hacer. Pero se lo digo a la gente que lo pueden hacer también. Pueden escanear el código en la caja y ahí ver la trazabilidad de dónde fue, dónde era el animal. ¿Sabes por qué le pegamos a Margarita? ¿Por qué? Porque la única hincha que hay en Juanacá es de Fénix. Mirá, bueno, una hincha auténtica de Fénix. Pará, dale información, la bomba esa que querías tirar. A las próximas elecciones. Sí. Estamos ahí con un grupo. Sí. Hacen una lista para las próximas elecciones en Peñarol. Pero, ¿qué rol vas a tomar? Ahí puede ser la vicepresidente. ¿Y el presidente quién sería? Puede ser un intendente, un intendente. Pero decinos quién, porque si decís que vos vas a ser dos... Te voy a decir nada más el número de la lista que le voy a poner. Ahí está el juez, ¿eh? Es el año 87. Lista 87. Y sí, si está él ya que es el 87. Y luego abajo vamos por la sexta. ¿Y Tito Goncalves la va a integrar? ¿Y candidato a presidente? No sé, no sé por qué ahora está con usted. El periodismo va para acá y va para allá. ¿Tiene autocrítica el Tito Goncalves que es periodista o no? Periodista, seguro. ¿Tiene autocrítica? ¿Tiene autocrítica o no? Esperemos que sí, espero que sí. Dejame mandarse el grupo como siempre. ¿Tiene los años de socio? Sí. ¿Para ser candidato? Vamos a decir, como vos decías. ¿Cuántos años? A mí y a Paco Casal, en el año 90, 91, nos hicieron socios vitalicios. Ah, está. Listo. ¿Va? Somos socios vitalicios. Por eso decía... ¿De cuándo es... Paco Casal? Es difícil lo de Paco Casal, que vos decías, que es hincha de Peñarón. Yo pregunto, ¿Paco Casal desde cuándo es hincha de Peñarón? ¿Sabías no? ¿Desde cuándo? Ni idea. No. Porque yo ando por los barrios, ando por todos lados, y en el barrio de él allá, los cerveceros, por allá por Millar, por la calle Abayubá, todo lo demás, de donde vivía él se creó. Ahí todo el mundo dice que no. Después de grande... No tengo ni idea, pero... Después... ¿Cómo ha dicho que sin la peñarón? Bueno, él jugó la tercera nacional. Ni sabía. Un jugo nacional, jugó un defensor. Defensor. ¿Sabes con qué voy a comer la carne esta? ¿Con qué? Con toda la carne. Con Casal. Con Casal. Es periodista, es periodista de Tenfield. La verdad es Feria Vegetal, que él siempre manda salud al Kiko, nuestro amigo del Kiko de Feria Vegetal. Pero él no sabía que estaba... Y aparte me voy, ¿sabes con qué? ¿Sabes con qué? Porque me estoy yendo ya, ahora, para Punta de Leal, con Ruta del Sol, el amigo Kiko. Eso nunca lo dijiste acá, eh. Por eso, por eso. El amigo rojo lo está esperando. Ya tengo ahí, ya Anastasio... Pero el mejor, el mejor, es Núñez. Porque vos te vas ahí. No, me voy con todos los ciclistas con Núñez. Basta, chico, pero en el final nada más, porque ya tenemos que ir cerrando este bloque. Campeón uruguayo, ¿vos lo ves para Peñarol esto o tenés alguna duda? Sí, yo pienso que este clásico, como viene Nacional, Peñarol tiene que estar dos o tres goles arriba. Dos o tres goles arriba. ¿Qué dice Pelado Peña? Que si me hace caso el chino recoba de lo que yo dije... Del espíritu. Y en cara a los jugadores, lo que te digo. Primero, que quieran estar en el Nacional 20 años. No se quieran ir de Nacional. Porque esto es convencimiento también. Si vos no convences a los jugadores, sea lo que sea, el sistema que sea, marchás. Si te hace caso, ¿qué? ¿El chino? Sí. Que tiene que hablar con los jugadores que tengan espíritu de quedarse en Nacional para toda la vida. Espíritu de jugar. ¿Qué jugadores de Nacional le decís? Pero el chino, vos cuando te tuviste que irte, fuiste como un craplo, pa. Bueno, está bien. Y es así la vida. Se van a buscar un mejor futuro. Rodulio dijo dos, tres goles, Peñarol arriba. ¿Vos estás bueno? No, yo creo que Nacional gana. A mí, hoy como está Nacional, que gane, ya está. Pero se les puede poner el pelado espíritu de un día para el otro. ¿Puede el chino? El espíritu se trabaja. El espíritu... Escuchá, yo te lo hago en muchas ocasiones en distintos programas. Vos ya estás preparada para salir de acá, corriendo para allá, para allá. ¿Sí o no? Y el fútbol es lo mismo. Los jugadores tienen que entrenar el espíritu de dolor. El dolor se entrena. No hay dolor. Ahí va. El dolor no hay. Si hay dolor en tres semanas, es... Entendé lo que te digo. Muy bien. El maestro Jaolin. Gracias. Hoy estuvieron en la facultad. Dijiste que no iba a hablar. Pasaron en la facultad. Es así, Chá, porque Peñarol le va a hacer... Peñarol le va a hacer dos o tres goles. Dale, Rando, que tengo que hacer una pauta. Dos o tres goles va a hacer Peñarol. Porque Darío Rodríguez, lo que hizo bueno en este tiempo que está en Peñarol, es casi siempre jugar con el mismo equipo. ¿Eh? Por eso... Esa es la clave. Está, está. Dos o tres goles arriba nacional. Cambió el equipo siempre. No sé por qué decís eso. No, no. Es que ha cambiado el equipo siempre. ¿Cómo? Ha cambiado. Mirá, hubo dos partidos que ganó y metió en uno. Metió seis cambios. Cambió uno. Antes cambiaba de cinco a seis. Cuando estaba en la rienda cambiaba de cinco a seis. Me parece que ustedes no miran los partidos. No, no, parece que no. Gracias. Me caliento porque no hay trancaso. No hay una afeitadita. Salud. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias.